Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a hablaros de ese spin-off que se confirmó de la que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega del Sofá de Montepinar. Esta sección donde en cada entrega repasamos algunas de las noticias más históricas de la serie. Y por supuesto, pues las metemos directamente en debate. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Por supuesto, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos, además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Estoy deseando leer vuestras opiniones sobre la noticia que vamos a recordar directamente en este vídeo. Me lo podéis dejar, como siempre, justo debajo del vídeo, en los comentarios. Y es que vamos a hablar de la serie spin-off que este año cumple 10 años. ¿Qué ataque más gratuito? Bueno, pues sí, se confirmó una serie spin-off de La Quesa Vecina, pero tranquilos, que fue una inocentada del portal Fórmula TV. Concretamente fue el 28 de diciembre de 2012 donde nos confirmaron un spin-off de La Quesa Vecina, protagonizado en este caso por Estela Reynolds, y su prima en la serie, por supuesto, interpretado por Loles León. Es decir, Loles León entraría en el universo de La Quesa Vecina, pero directamente en el spin-off, y como la prima de Estela Reynolds. También en este caso tendríamos la participación del actor Antonio Resines, que interpretaría al marido de Loles León. Y bueno, pues un poco como esos tres personajes convivirían, por decirlo así, entre ellos. La verdad es que la idea no me llamó mucho la atención, salvo por ver a Antonio San Juan y a Loles León juntas, que yo creo que hacen un tándem increíble, un tándem muy, muy bueno. Y ya lo de Antonio Resines, bueno, pues como personaje secundario a lo mejor podría haber estado bien. La serie se iba a llamar en un principio, tal y como decía la inocentada, que ataque más gratuito. Y bueno, así, por decirlo, yo creo que es una idea un poco rara, por decirlo así, y mucha gente en ese momento dijo que uno de los mejores spin-off que podría haber es de la familia Pacheco Trujillo. Y bueno, la verdad es que hubiese estado bien, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la serie original ya no está Antonio San Juan, ya no está Antonio Pagudo, pues ahora mismo esa idea de spin-off se queda un poco colgada, por decirlo así. Pero a vosotros, ¿qué os parece la idea de qué ataque más gratuito con Antonio San Juan, con Loles León, con Antonio Resines? Esa inocentada que se hizo hace ya casi 10 años, pero oye, de haber sido verdad, de haber salido adelante, pues me gustaría saber qué opináis sobre si la hubieseis visto, os parecería o no buena idea. Hasta aquí esta entrega del Sofá de Montepinar, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chao, chicos.